No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño. De esta manera el colombiano Maluma sorprende a su mamá Margie Arias, luego de cinco meses de ausencia de su natal Medellín. Al abrir la puerta y ver a su hijo frente a ella, la usa un grito de emoción instantes después. Ambos se abrazan en una conmovedora escena. El cantante por cuestiones laborales decidió pasar la cuarentena en Miami, alejado de su casa y su familia en Medellín, pero decidió regresar de manera sorpresiva a su hogar y grabó la reacción de su mamá, momento que se viralizó de inmediato en redes sociales. Maluma espera quedarse unos meses en Colombia, hasta el próximo febrero del 2021, donde debutará en el cine con Jennifer López, película que tiene la prensa con mucha expectativa sobre su actuación y sobre las cifras que recaudarían con esta producción. Para En Contacto, César Romero.